Pues las condiciones en las que recibimos todo y vemos esto va a ser difícil, no vamos a pensar que es imposible. Una cosa es la animación cultural, o sea yo voy y contrato grupos y hago y pago eventos y pago cosas, pero eso no es realmente el trabajo del sector cultura, esa es una parte que tiene que ver con la animación cultural y todo parece que ha estado basado más en la animación cultural que en cosas que puedan dejar legado. ¡Gracias!